Y Franco Colapinto sigue ratificando su gran momento en la Fórmula 1. Hoy a la mañana se dieron las pruebas de Singapur, las pruebas libres, terminó en el undécimo lugar. Te voy a marcar el dato del tiempo. 1'32'6'18' a menos de un segundo del 1'31'763 que hizo Leclerc con la Ferrari. A menos de un segundo de la Ferrari... Leclerc que ganó el otro día. Leclerc que ganó el otro día. Norris, Lando Norris segundo. Carlos Sainz tercero con la Ferrari. Pero Colapinto terminó undécimo. Alex Albon, su compañero de equipo octavo. Hay un crecimiento de Willian. Pero mirá los nombres que están debajo de esa primera clasificación. 12' Hamilton. 14' Checo Pérez. 16' Joe Russell, que es el otro Mercedes. Una actuación aquí en Singapur. Se corre por la noche, mucho calor, mucha humedad. Dijo Nico Rosberg, un ex campeón de Fórmula 1. Correr en Singapur es como estar en un sauna arriba de una bicicleta fija. Ah, qué linda imagen, ¿eh? O sea, la pasás horrible. En un sauna, en una bicicleta fija es Singapur. Hay mucho problema de agotamiento físico. Se tiene que hidratar. Pero realmente no deja de sorprender lo de Franco Colapinto. Pruebas, primeras pruebas que se dieron a las 6 y media de la mañana en nuestro país. Y que tendrá una nueva tanda de entrenamientos ahora, cuando termina el programa a las 10 de la mañana. La escenografía, ¿no? Sí, bueno. En un circuito dificultoso y muy hostil en cuanto a lo físico. Gran primera prueba de Franco Colapinto, un décimo en Singapur.